¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquinhos. Hoy día vamos a preparar una deliciosa vainita saltada. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Para esta deliciosa vainita saltada vamos a necesitar vainitas, papa blanca, pollo, cebolla, huevos, ajipanca, ajo, sillao, sal y sazonador al gusto. Bien amigos, para estas vainitas saltadas lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro pollo. Yo acá voy a usar dos muslitos de pollo deshuesado, ¿no? Lo vamos a poner acá y lo vamos a cortar. Para esta ocasión lo vamos a cortar de esta manera, solamente para mostrarle. Vamos a cortar en trozos pequeños y cuadraditos. Ahora, yo ahora estoy usando pues los muslitos de pollo. Pero también podemos usar pedacitos de pechuga de pollo. Podemos usar también, en vez del pollo, podemos usar carne de res. Es de acuerdo a cómo deseemos preparar este riquísimo o esta riquísima vainita saltada. ¿Sí? Y lo vamos a cortar de esta manera. Cuadraditos pequeños. En el caso que fuera carne de res, vamos a hacer el mismo procedimiento. La diferencia es que al momento de cocinar la carne de res, vamos a dejar un ratito más, ya que la res tarda un poquito más en cocinarse. Después el procedimiento va a ser el mismo. Una vez que ya tengamos todo el pollo cortado, lo vamos a sazonar. Un poquito de ajo, sal, sazonador. Y un poquito de salsa de soya o ajinomoto, como lo conocemos acá. Lo sazonamos y lo dejamos reposar mientras continuamos con la preparación. Yo acá me voy a quedar cortando mis muslitos y en un ratito más ya nos encontramos. Una vez que ya tenemos todo el pollo bien cortado, vamos a empezar a cortar lo que son nuestras papas. Estas son, acá ya tengo una papa pelada, esta es una papa blanca. Para esta preparación necesitamos la papa cortada en cuadritos. Pero vamos a tratar que sean cuadritos del mismo tamaño. Es por eso que vamos a cortar y vamos a tratar que el ancho sea del mismo tamaño. Para que nos salga todo casi igual. Y vamos a cortar en bastoncitos. Ahí estamos, bastoncitos. Y luego vamos a empezar a cortar de esta manera. La idea es que nos queden cuadraditos de este tamaño. ¿Sí? Entonces yo me voy a quedar aquí cortando pues la papa. Y los veo en un ratito más. Bien, una vez que tenemos ya la papa cortada, aquí tenemos la vainita, que es pues el protagonista de este plato. Miren, estas son las vainitas. Se las voy a mostrar un poquito más de cerca. Aquí están las vainitas. Y así es como nos la venden en los mercados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner a un costadito. Ahí estamos. Vamos a agarrar una vainita. A ver, quiero que vean, para que vean bien, esta es la vainita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es retirarle las puntitas. Claro que esto lo podemos hacer agarrando pues todo un grupo de vainitas e ir cortando. Pero lo voy a hacer, voy a hacer una para que ustedes vean bien. Le vamos a cortar los extremos a las vainitas. Y una vez que hemos cortado el extremo de la vainita, lo vamos a cortar para este plato de una manera sesgada. ¿Qué quiere decir sesgada? Así. Vamos a cortar de esta manera. Para que nos queden trocitos. Ahí se los voy a mostrar ahorita. Trocitos así. ¿Ven? Y así nos quedaría la vainita una vez que la hemos cortado. De esta manera la presentación es mucho más bonita. ¿Ven? Creo que me pongo así para que se vea mejor en la cámara. Y lo vamos a cortar así. Y van a quedar nuestras vainitas de esta manera. Yo me voy a quedar acá cortando pues mis vainitas. Bien amigos, para empezar a hacer estas vainitas saltadas, vamos a poner primero una sartén, un poco de aceite, el aceite caliente. Y vamos a poner a freír nuestras papas que ya están cortaditas. Las vamos a poner. Vamos a poner un poquito más. Y una vez que la hemos puesto ahí, las vamos a ubicar bien y vamos a empezar a freír. Y en este momento amigos, cuando vemos ya que las papas están bien fritas, están doraditas, las vamos a retirar de la sartén. Vamos a poner en un recipiente con un papel absorbente y lo vamos a reservar. Bien amigos, mientras nuestras papas están friendo, vamos a avanzar con el aderezo. Acá en esta olla he puesto un poquito de aceite. Aquí tengo pues la cebollita picada en cuadritos pequeños que nos sirve para el aderezo. Entonces, vamos a poner la cebollita y vamos a empezar a mover. Ya saben, al cambiar de color, indica que le ponemos nuestro siguiente ingrediente. Una vez que vemos que nuestra cebolla cambió de color, le vamos a agregar una cucharada colmada de nuestro ajo molido. Damos una movidita, dejamos que cocine un ratito y luego le agregamos nuestro siguiente ingrediente. Una vez que el ajo ya cocinó, le vamos a poner nuestro ají panca. Recuerden, este ají no pica. Simplemente es para el aderezo. Lo vamos a mover y vamos a esperar un ratito a que cocine nuestro aderezo. Bien amigos, una vez que vemos ya que nuestro aderezo ya cocinó, Entonces, vamos a agregarle nuestro pollo. ¿Recuerdan? El pollo lo corté en trozos pequeñitos y también le eché un poquito de sal, un poquito de sazonador, ajo. Ahí lo vamos a poner. Vamos a dar pues una movidita y vamos a dejar que empiece a cocinar ahí nuestro pollito. Recuerden que también lo pueden hacer con carne de res. Es el mismo procedimiento. La diferencia es que con el pollo, el pollo va a cocinar más rápido. Si pondríamos carne de res, vamos a esperar a que cocine la res unos minutos más. Y en este momento le voy a poner un chorrito de sillao o salsa de soya. Le vamos a agregar ese chorrito y vamos a mover y vamos a dejar que ahí empiece a cocinar nuestro pollito. El pollo va a soltar un poquito de líquido. Y el fuego o la candela no tiene que estar muy alto. Entonces yo me quedo acá cuidando y ahí los veo en un ratito más. Bien amigos, en este momento cuando vemos ya que nuestro pollo está a medio cocinar, en este momento le vamos a agregar las vainitas cortadas ya en forma sesgada como se los he mostrado. Acá hay un truco, a las vainitas una vez que están cortadas las he puesto en este colador, las he puesto debajo del gripo, he abierto el caño y las he mojado para humedecerlas nada más. Y de esta manera las traigo a la olla, ¿no? Esto es para no agregarles agua, ya que las vainitas normalmente van a soltar un líquido, ¿sí? Y ya con ese poquito de agüita, al ponerlas debajo del chorro, ya va a ser suficiente. Entonces ahí vamos a dejar que nuestras vainitas cocinen ya con el vapor. Acá le podríamos agregar un poquito de sal y sazonador. Vamos a probar. A ver, vamos acá, vamos a poner un poquito. Y vamos a probar. Acá le voy a agregar un poquitín de sal. Acá le hace falta. Aquí le agregamos pues un poquito de sal y suficiente. La sal también va a hacer que suelte su líquido. Entonces lo vamos a poner ahí y vamos a dejar cocinar con el fuego bajo. Bien, amigos, una vez que comprobamos ya que nuestras vainitas ya están en su punto, entonces acá le vamos a agregar dos huevos batidos. Aquí tengo el huevo que simplemente lo he batido y le he agregado un poquito de sal y un poquito de sazonador para que no le quite el sabor pues a mi vainita saltada. Entonces le agregamos, conforme vamos agregando de a pocos, lo vamos a ir moviendo. Ajá. Le agregamos otro poquito más. Y lo vamos a mover. Ahí el huevo va a hacer que se espese y se va a notar pues el huevo ya una vez que esté cocido. Ahí lo dejamos un ratito para agregarle finalmente las papas que ya las he sacado pues de la sartén y están a la espera para agregarlas a esta preparación. Ahí se los muestro. Bien, amigos, y en este momento ya le vamos a agregar nuestras papitas que ya las tenemos pues fritas. Ahí está y en un papel absorbente. Le vamos a agregar todo hasta la última. Ajá. Últimamente en este momento pues lo vamos a mover y ya estamos listos para servir. En un ratito más ya se los muestro en la presentación final de nuestro video. Bien, amigos, acá les presento nuestra deliciosa vainita saltada. Como vieron, muy fácil de preparar. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. ¡Nos vemos!